De nuestra parte no pensamos en ningún arreglo. Este tipo de juicios por la naturaleza de la acción, por las acciones, por las afirmaciones tan graves que hizo, no da motivo a llegar a ninguna conciliación. Que sea el juez, que sea la autoridad quien resuelva, quien tiene la razón. El menor nunca en su vida va a perder el nombre de la madre. Es un derecho humano. Entonces, no sé por qué dice ese tipo de declaraciones tan fuera de contexto. ¿Y él está dando dinero para cumplir? Por supuesto que está cumpliendo con esa obligación, no nada más de carácter económico. Ella por su parte está haciendo el esfuerzo de tener vigente el cariño de su hijo. La situación que enfrenta Larry Ramos no afecta en este juicio y en este daño moral como pruebas que podría utilizar Giovanni Medina. Por supuesto que no. La vida de Larry Ramos es su vida. La de Ninel Conde es su vida privada. Nadie tiene derecho a calificar por los hechos de nuestra pareja, a nuestra personalidad. Nadie la puede manchar, nadie la puede mancillar. Si ella tiene el deseo de estar al lado de su marido, de su pareja, pues está en todo su derecho. No puede ser cómplice porque su pareja es su mujer. No puede ser cómplice. Si le ayuda en la comisión de algún delito, estoy de acuerdo. Pero no por el hecho de que su pareja cometa un delito, usted está encubriendo o es corresponsable del delito. Gracias.